de la mañana. La destrucción es realmente profunda y pues son muchos más los afectados. Seguimos en el trabajo de remoción de escombros, de enfriamiento del terreno. Dentro de los pasajeros se encontraba Nicolás Jiménez, gerente del grupo San Germán Express, empresa a la que pertenecía la aeronave que tenía como destino el municipio de Pizarro, Chocó. El lugar del siniestro está ubicado a un kilómetro del aeropuerto Olaya Herrera. Él era un hombre promotor de este tipo de viajes, había hecho una tarea maravillosa para conectar a la Colombia profunda. Yo tuve un vuelo a Sogamoso con él hace menos de mes, mes y medio. Había abierto muchas rutas, por ejemplo a Vallazolano, Anuqui, haciendo que miles de personas pudieran conocer precisamente estas zonas, estos sectores. Viajaba con su pareja. La tragedia se presenta a seis días de conmemorar el siniestro de Chapecoense.